Hola, yo soy Lidia Barraza, soy la portavoz en español del Departamento de los Estados Unidos y estoy aquí en Lima, Perú, en la Cumbre de las Américas. En la Cumbre, el Secretario de Estado Interino, John Sullivan, está acompañando al Vicepresidente Mike Pence para dialogar con los países de la región sobre temas de interés mutuo. Este es el Centro Internacional de Prensa, donde se reúnen los medios para cubrir las conferencias de prensa y todos los eventos de la Cumbre. Gracias. 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 El Vicepresidente Pence concluyó su participación en esa Cumbre de las Américas y dijo, no hay poder más fuerte que la libertad. Ahora, eso ha sido todo de la Cumbre de las Américas. Gracias por seguirnos.